Amigos y amigas, el Consejo Coordinador Empresarial, liderada por Carlos Lomelín, mostró su apoyo al inicio del gobierno del presidente López Obrador. Pero se viene la pandemia, se viene la crisis económica, y los empresarios liderados por Carlos Lomelín piden un rescate. El presidente López Obrador se niega. Se acaba el encanto entre López Obrador y el Consejo Coordinador Empresarial. Hubo un distanciamiento, inclusive Carlos Lomelín últimamente levantó la voz en las críticas en contra de las políticas del gobierno de López Obrador. Hoy, saca una carta, le dirige una carta al presidente López Obrador, donde está reconociendo su exitosa visita a Washington con el presidente Trump. Amigos y amigas, ya no les cuento más. Vamos a ver qué dijo el presidente López Obrador sobre los empresarios que hoy lo felicitan. Porque hay que recordar que fallaron los pronósticos de los fachos, donde decían que el presidente López Obrador y Donald Trump iban a pelearse. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Buenos días a todas, a todos. El día de hoy, como quedamos, se va a informar sobre el viaje, la visita que realizamos a Washington para encontrarnos con el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump. Vamos a informar sobre los resultados. Consideramos que fue una gira, una visita muy favorable por los beneficios para nuestro pueblo, para nuestra nación. Agradecerle mucho a nuestros paisanos, migrantes que estuvieron pendientes, algunos hasta nos acompañaron con sana distancia. Agradecerles mucho por su apoyo, por su solidaridad, por su respaldo, por su confianza. Agradecerle también mucho, mucho a los mexicanos que desde nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro. agradecerles lo mismo por su confianza, porque fuimos a representar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que se han ido a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos y a otras partes del mundo. fuimos a representar a todo un pueblo que es ejemplo por su fortaleza cultural, por su grandeza. Eso es el pueblo de México. y lo fuimos a representar como se merece, con decoro y con dignidad. Agradezco también el apoyo de los empresarios mexicanos, los que nos acompañaron y los que no pudieron hacerlo, pero manifestaron desde antes del encuentro su respaldo al gobierno que encabezo, que represento. Les agradecemos mucho también su confianza. Esto va a ayudar mucho lo del nuevo tratado comercial con Canadá, con Estados Unidos, pues a trabajadores y a empresarios y a toda la población, porque, como lo hemos dicho, se firma este acuerdo y entra en vigor este tratado en un momento oportuno cuando necesitamos reactivar nuestra economía que ha sido afectada por la pandemia del COVID-19. en ninguna otra región del mundo se está contemplando un tratado así, un acuerdo de esta característica para que se promuevan inversiones para crear empleos, para abrir nuevas empresas, ampliar empresas, fortalecer el comercio y el que haya bienestar en nuestro país. Ese fue el propósito de esta visita. También, desde luego, termino con esta introducción agradeciendo una vez más al gobierno de Estados Unidos al presidente Trump por su trato respetuoso, cordial hacia nosotros y, lo que es más importante, hacia nuestro pueblo. vamos a informar primero Graciela Márquez va a informarles sobre las características económicas principales de este acuerdo, las características económicas y comerciales, su importancia y luego el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard va a dar lectura o les va a exponer sobre el compromiso que hicimos y que suscribimos en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Terminando esto, pues ya abrimos para las preguntas y respuestas. Entonces, vamos con Graciela. por su permiso, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya decía el presidente, tuvimos una reunión de trabajo en Washington cuyo centro estuvo en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. Sabemos que este tratado es un tratado muy importante no solamente porque da continuidad a una relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, sino porque introduce nuevos aspectos que son muy importantes y alinean este tratado comercial con la estrategia de desarrollo y de bienestar que tiene el gobierno del presidente López Obrador. Con el TEMEC, los tres socios buscamos consolidar una plataforma que nos haga aún más competitivos, fortalezca nuestras cadenas de valor y que haga llegar sus beneficios al interior de nuestras sociedades. Para ello, se actualizaron disposiciones en distintas materias, entre ellas la de anticorrupción, en materia laboral, en materia de pymes, de competitividad y de administración aduanera y facilitación comercial. Todos estos temas son temas que se alinean a la estrategia de desarrollo del actual gobierno y por eso es tan importante. Pero también decir que el acuerdo es un acuerdo que se da en un contexto donde la integración, en un contexto de la pandemia de COVID-19, donde la integración y la cooperación van a ser claves para que la región de América del Norte sea una región competitiva y que sobre todo genere prosperidad en México, Estados Unidos y Canadá. Con el TEME que estamos seguros contribuirá a transformar a todo el país, a todas sus regiones. Mayor inversión, que es uno de los objetivos de la puesta, la entrada en vigor del TEME, mayor inversión, significa mayor empleo y oportunidades para las pymes, para que estas empresas, las micro, pequeñas y medianas, se integren a la cadena de proveeduría de América del Norte, de toda América del Norte. Con ello y con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores, así, crear más empleo, aumentar la inversión, aumentar los flujos de comercio, se hace en el marco de crear bienestar, no solamente aumentarlo. Y eso es lo que hace distinto y peculiar este tratado. Se ha señalado ya en varias ocasiones que este es un tratado incluyente. las regiones que se quedaron fuera en otros tratados, en otros momentos, los sectores, las pymes, los trabajadores, los derechos de los trabajadores, hoy están plenamente reconocidos en este tratado que hemos puesto en vigor junto con nuestros socios comerciales. Y para ello también vamos a, y lo sabemos desde ahora y lo reconocemos desde ahora, vamos a hacer un acompañamiento desde el gobierno a las empresas, a los trabajadores, a los inversionistas nacionales y extranjeros para que hagamos realidad todo el potencial que tiene el tratado y así alinear nuestros objetivos de prosperidad, de crecimiento con los de nuestros socios de América del Norte, con los objetivos de alcanzar el desarrollo y bienestar promovidos por este gobierno. Voy a pasar ahora y un poco es esta idea del acompañamiento y de un trabajo que estamos haciendo antes de la entrada del vigor y por supuesto a partir del premio de julio, un trabajo que tenemos que hacer con todos los sectores de la sociedad. El día de ayer, si me pudieran poner la carta, el día de ayer Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, envió una carta al presidente de la República y voy a darle lectura porque justamente habla de cómo tenemos que hacer este acompañamiento para lograr alcanzar todos los logros que tiene potenciales el TEMEC. Apreciable señor presidente, le expreso mi reconocimiento y felicitación por su exitosa visita oficial de trabajo a la ciudad de Washington. Reconozco la importancia de mantener un diálogo cercano y permanente con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y económico. Las organizaciones del sector privado mexicano coincidimos plenamente con su mensaje. La visión sobre América del Norte, expresada por usted en la Casa Blanca, nos alienta a seguir trabajando juntos. Son momentos de responsabilidad y unidad, por lo que reafirmamos nuestra disposición a la colaboración. Coincido plenamente con usted, el TEMEC será un importante instrumento para fortalecer a los tres países y seguir consolidando América del Norte como una de las regiones estratégicas más integradas y competitivas del mundo. Sin embargo, con la entrada en vigor del TEMEC, el trabajo apenas empieza. Tenemos mucho que hacer para que el tratado realmente contribuya a que México alcance niveles mucho mayores de crecimiento inclusivo y de desarrollo social. Reconocemos la continuación del diálogo respetuoso con Estados Unidos. Cuente usted conmigo, el Consejo Coordinador Empresarial y los más de cuatrocientos miembros del Cuarto de Junto que representan a todos los sectores productivos del país y asesoran permanentemente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Economía. Nos reiteramos listos para seguir trabajando con usted y sus colaboradores. Las organizaciones del sector privado trabajaremos con el Gobierno de México para facilitar, para identificar riesgos y oportunidades en este nuevo acuerdo y lograr los mayores beneficios para los mexicanos. Le envío un cordial saludo Carlos Salazar Lomelí, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pues decir que efectivamente vamos a trabajar todos y todas en el Gobierno, todas las secretarías y este acompañamiento es un acompañamiento de todos. No podemos sino coincidir con lo expresado por el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Estamos, se alinea con lo que estamos todos persiguiendo que en este momento, en este contexto de crisis mundial, de crisis económica en todo el mundo, de cambios muy significativos en la correlación de fuerzas en el mundo, hoy México tiene un tratado que garantiza una integración comercial, productiva, generadora de empleos e incluyente y eso es unas características peculiares del T-MEC, un tratado único en su tipo. Muchas gracias, señor Presidente. Cuente conmigo, señor Presidente. Le dice Carlos Lomeliza Lazar, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, este líder empresarial está reconociendo el liderazgo que tiene el Presidente López Obrador en todo el mundo. Está reconociendo la exitosa visita a Washington que muchos pronosticaban un mal agurio. Qué bueno que no sucedió. Fallaron los pronósticos de la derecha donde decían que se iban a pelear Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gusta, suscríbete a este canal. Además, compártela. Nos vemos en el próximo video.